El tema de hoy entonces es... Lo voy a levantar un poco Electrostática, bueno es 18 de noviembre, sesión 24 Electricidad, electrostática, ley de cobrón, conductividad, contactos, inducción, campo eléctrico Si a 24 veces lo alcanzamos a ver todos, si no continuamos la próxima sesión Es la temática de los próximos días Les decía que del tema anterior Nos había faltado El tema anterior fue... Bueno, como se dieron cuenta ya están los videos de la evaluación de termodinámica O sobre termodinámica ¿Ya los vieron? Ya ¿Ya se vieron? Entonces, bueno Entonces luego compartimos Y pasemos entonces al tema de hoy Creo que no lo puse en Twitter Vamos a ponerlo para que los que no se enteran por Facebook Se enteren por Twitter Bueno, algún día Acá está Esperemos que haga Entonces el tema de hoy es electricidad Y lo ilustré con... Cero Por cierto, ese informante no está titulado Cero Ese dibujo fue publicado por la Agencia Especial Mexicana En la revista electrónica Internet Este... Que se llama Hacia el espacio Y fue un artículo sobre... sobre sobre astrobiología pero centrado en en Júpiter que es el nombre que dió en los romanos al dios griego Zeus el cual lo podemos encontrar por aquí estaba o estaba en otra tableta o estaba en otra tableta o sea ya la regué por aquí probablemente lo tendría veamos si estaba ahí Júpiter alcanzan a ver a Júpiter solamente el planeta que los romanos le llamaban Júpiter los griegos le llamaban Zeus no aparece no se ve si no nos arrepentimos de nuestros pecados o conozco me da algunas palabras claras Júpiter o si es así en la mitología greco-romana englobando a ambos ambos nombres que que representaba que representaba Júpiter o Zeus era una divinidad era un dios hijo de cronos en griego no, no quiero proyectores tomográficos hijo de hijo de cronos si les digo entre los cronos entre los romanos ¿cómo se llamaba cronos? ¿cómo? no cerca pero a unos millones de kilómetros de distancia Saturno 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 ¿eh? Júpiter era hijo de entonces Saturno Saturno que con ahí está guardar ya la guardé entonces si es Júpiter o Zeus ¿qué es lo que tiene representado ahí? ¿qué se veían? rayos rayos ¿qué se veían? rayos ¿qué se veían? rayos ¿qué se veían? ¿qué se veían? Júpiter o Zeus era el dios del rayo el relámpago ¿bien? dios del rayo o del relámpago cuando vemos relámpagos o rayos ¿qué otra cosa persimimos? ruido un ruido muy fuerte a eso le llaman un sonido muy fuerte el rayo produce o además dios del rayo dios del rayo y el rayo produce sonido se le llama rueno ¿sí? se le llama trueno a ver si se guardó la imagen si aquí está ahí está Júpiter entonces así electrosática es nuestra clase de física biológica no biológica es mucho entonces cortemos un poquito ah quitamos esto ya quedó nos faltó un poquito acá ya lo podemos ay no nos sobra todavía nos sobran no sobran caracteres ya está lo estamos chiqueando la sesión de hoy bien entonces estábamos hablando de Júpiter y Júpiter lo que vemos que en esta representación son los rayos porque es para los griegos romanos los remonos ahí está Júpiter era el dios del rayo que produjo un trueno eso tenía que ver con el tema que vimos anteriormente acústica pero aquí nos preguntamos que producen los rayos que produce el trueno el rayo de hecho primero vemos ahí ya lo podemos relacionar con el fenómeno causa el que causa rayo efecto trueno por cierto al red se le da otro nombre relámpago tenemos un rayo el rayo tiene un efecto de trueno y el trueno es en física es sonido es un fenómeno acústico podríamos preguntarnos que no te causa el rayo si los los griegos contestaron 6 los romanos Júpiter ah ya tenemos la respuesta podemos ir no no podemos ir resulta que los griegos eran observadores en algunas cosas tal vez a veces demasiado observadores y por eso muchos como Aristóteles quedaron con la observación y la descripción y la interpretación de acuerdo a como ellos lo podían imaginar trataban de explicarse la naturaleza traigo una de vidrio hay un día que el profesor va a brindar cada semana no exactamente traigo aquí globos dicen opa globos ah el profesor va a hacer fiesta es viernes no otra feria no traigo este traigo pañuelos desechados entonces no es una fiesta es un velorio el profesor va a llorar el profesor se murió no si acabo de notar un musco un musco se murió déjenme ver tiritas tiritas de frío no tiritas de abril son voy a poseer algunas tiras de papel de papel de papel de higiene en los pañuelos desechados aquí está hemos experimentado con el papel antes para observar la gravitación de los objetos la resistencia a la gravitación que en este caso sería el aire como sé que es el aire si lo dejo caer si lo dejo gravitar y acudo al dios eolo el dios del viento evite que caiga al menos comparado y de hecho podríamos comparar estas dos masas de papel prácticamente iguales una la voy a compactar otra la voy a dejar como está las voy a dejar gravitar y lo que observamos es lo que vimos desde las primeras sesiones y papel cae gravita ¿por qué? porque hay una fuerza decía Newton Newton es tipo explico que los objetos caen porque son las masas caen porque hay fuerzas que producen el cambio de movilidad en este caso tendríamos que regresar a Galileo que lo que encontró es que todos los objetos que importan sus masas caen igual caen con el mismo ritmo llamemos y a eso le llamó G de gravitación que esta es la aceleración de caída todos los objetos caen nuevamente porque están siendo gravitados los objetos caen porque están siendo gravitados por medio de una fuerza la fuerza y la en este caso la fuerza que hace que todos los objetos caen y tiene que ver esto con el tema de hoy decíamos que es electricidad bueno traje estos globos como otras veces hoy en día es un globo color azul eléctrico los griegos se vestían con criaban novelas cultivaban plantas y sus ropas estaban de diferentes materiales pueden ser materiales como la lana pueden ser materiales similares a la lana traigo aquí y también usaban joyas joyas algunas joyas a partir de materiales que encontraban en el campo podrían ser oro podrían ser plata podrían ser cobre aleaciones como bronce o podrían ser piedras como 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 había un mineral un mineral un material un material cualquiera lo que no se tiene un mineral un material llamado ama que lo usaban con joyas y es común que cuando la gente usa joyas usa ropa al no ver si las joyas se frotan con la ropa el ámbar vitalidad es un material que se produce a partir de la resina de las plantas cuando esta resina de estas plantas pasa mucho tiempo y se niñan aún así conserva algunas de sus características como material geológico basado en carbono son resinas son resines resinas como como el látex el látex de hecho este globo es de látex el látex es una materia que es de una resina vegetal entonces se crean unas plantas plantas de hule las palmas de hule se crean el látex y se crean las repas como globos llantas entonces este material es similar a lámpara como resina una resina vegetal ¿qué sucede? cuando la resina se frota con la ahí pasa algo pasa poco y ya pasó porque los pechos lo froté pero es más notable si lo froto con la si se frota con la prenda delante ¿ok? y entonces puede pasar algo interesante la gravedad es una fuerza que provoca que los objetos caigan y cualquier cosa que se pusiera a la gravedad es inquietar que los objetos caieran o por el contrario se elevaron tendría que ser una fuerza al menos igual si no es que mayor que la fuerza de gravedad puse entonces unas tiras de papel sobre la mesa y voy a sacar el globo frotado vamos a ver vamos a ver que sucede quiere decir que algo se produjo en el globo cuando lo froté de modo que es más sigue levantando el papel está siendo una fuerza mayor que la fuerza de la gravedad voy a inflar otro globo igual y voy a procurar que quede un tamaño aproximadamente para que entonces pueda comparar con los dos globos porque tienen la misma cantidad de materia la misma masa tiene la misma cantidad de látex y la misma cantidad de ahí ladito sobre los globos de látex es evidente que actúa la fuerza de gravedad si esto aquí aumenta el volumen entonces va el aire va a impedir que el globo inflado caiga con la misma tasa o velocidad que el globo no inflado ¿qué sucedería si el globo no inflado lo pongo aquí pegado en la pared no está pegado en la pared la fuerza de gravedad no es una pared el globo lo coloco ahí y también ranita pero ¿qué sucede si lo froto con la prenda de lana? ¿aí te ha pasado no hay una canaleta de pizarra en la pared que se lo que está teniendo y lo pongo y lo pongo en la pared no es el pizarro que lo está definido es una fuerza mayor que la fuerza de gravedad está y está siendo mayor porque está entiendo que la fuerza de gravedad ha agarrado al globo hay aquí una fuerza que es mayor que la fuerza de gravedad pero hay un pequeño con esta fuerza lo que fue lo que fue de gravedad esta fuerza mayor que la gravedad o así o así posteriormente ámbar en griego es electrón podríamos decir que es la fuerza del ámbar o la fuerza del electrón o la fuerza eléctrica la fuerza de gravedad entonces al menos en este caso se está mostrando como una fuerza mayor que la fuerza de gravedad o sea Zeus es poderoso bueno no sé si han ustedes observado que cuando llegan a su casa después de la fiesta de viernes o la noche en esas épocas que hace frío se pone su suéter delante llegan a la casa a oscuras y cuando se quitan el suéter ocasionalmente escuchan pequeños sonidos como y si tienen los ojos bien abiertos y como estamos ya adaptados a la oscuridad incluso van a ver algunas pequeñas luces ¿les ha pasado? bueno pues las pequeñas luces son como pequeños rayos y se producen debido a que la prenda de lana estuvo frotándose con ustedes que están hechos de materiales similares a lápiz materiales orgánicos materiales de carbono son similares pues el rayo y eso lo descubrió después lo pudo interpretar apropiadamente siglos después de hecho milenios después de la cultura de los viejos al menos unos mil años después de los viejos benjamin franklin filósofo matemático electricista norteamericano no no británico vivía en norteamérica pero entonces era cuando vivió franklin él era británico era súbdito de la corona británica en las 13 colonias de hecho en la colonia de gilal de la colonia de gilal en el continente americano benjamin franklin pudo a través de experiencias que hizo interpretar que la electricidad es un fenómeno asociado a los rayos o los rayos son producto de fenómenos de gilal relacionados con la electricidad por cierto franklin encontré los caminos siguientes voy a separar aquí las tiras de papel otra vez voy a poner la mesa voy a retirar este todo de aquí vamos el ring al globin y ahora voy a usar la copa el vidrio fue descubierto por los inicios en la zona más oriental de la cuenta del Mediterráneo en la costa asiática del Mediterráneo los fenicios descubrieron el vidrio y a partir de ahí se propagó su uso en la cuenca del Mediterráneo como en Grecia ya los viejos y más ya siglos pueblos europeos observaron algo curioso que materiales heridos como copas frotadas fibras como la lana es un poco más débil pero alcanza a ver si se mueve esta levantada un poco voy a juntar otra vez esta tira es un poco más pequeña hasta aquí agarró la segunda estoy jugando como el barril de chanditos sería el barril de papelitos eléctivos voy a juntar otra vez ahí están pegadas el mismo fenómeno un poco más serio como que no es idéntico es parecido pero no es idéntico de atracción del papel por el vidrio hay el vidrio también cuando se frota porque si imagina hay más algo como que se pierde ya no ya no va a ser tengo que volver a frotarlo con la lana y si lo froto vuelve a darse el fenómeno de unión atracción pegado del papel al vidrio repitamos nuestra experiencia con el globo entonces vamos a ver antes de repetir el globo la observación la observación es que además de la o eléctron que es una resina el vidrio también tiene una fuerza que podemos llamar es muy parecida a la del eléctron la fuerza del eléctron que también es mayor que la fuerza del eléctron entonces repitamos la experiencia con el globo con el globo para estar seguro de que también vamos a ver mi playera es de algodón se volvió la de la de la ¿qué sucede si la flotó en algodón también ¿qué sucede si lo que flotó ahora es la copa con la guía de algodón de algodón voy a poner piezas de papel voy a poner la más pequeñita que es esta la voy a poner aquí y vuelve a suceder un poco menos pero vuelve el vidrio puede volver a mover sin embargo si luego sabe nuestro globo sigue pegado a la pared es un globo pegado a la pared no una mosca porque había una canción infantil que decía una mosca parada en la pared en la pared en la pared y así pensaban los niños como eran cantando una mosca parada en la pared no es una mosca es un globo hay un globo parado en la pared pegado en la pared en la pared en la pared un globo un globo un globo pegado en la pared y ahí sigue como que la fuerza se mantiene no se mueve el globo a esta a este fenómeno de la lámpara o el electrón y el vidrio lo conocemos ahora como electricidad y dado que parece que no se mueve a esta le damos electricidad estática o sintetizamos a electro es también algunos escriben sin esta electrostática electrostática o electrostática cualquiera de las formas más seguro que no la pegamos gramaticalmente electricidad estática voy a usar la bufanda de lana porque veo yo observado que me da mejor resultado con la lana que con el algodón parece que se presenta en cualquier fibra natural sin embargo se observa más es más notable el efecto en la debido a la a la fibra de lana que la lana la producen los borrejos los borrejos son animales y dice que el algodón es una fibra vegetal la resina de el ámbar es de origen vegetal el látex es de origen vegetal parecía que hay una pequeña diferencia biológica es de gran no sé si puede constar ahorita pero vamos a ver entonces la voy a poner aquí adelante la bufanda de la vez que yo tengo un globo lo voy a frotar y confirmo que levanta el papel o sea la fuerza es más en silencio y apaguemos el proyector bonito que necesitamos de luz apaguemos estas luces voy a aportarlas se oyen pequeños clic 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 no alcanzamos a ver esas pequeñas luces de rato porque todavía tenemos mucha luz son luces muy 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 pequeñas de muy pequeña intensidad pero vemos que el teatro está produciendo la felicidad estática lo he confirmado con la copa voy a dejar aquí ahora voy a frotar la copa voy a verificar que la copa tenga ahora electricidad estática un poco mejor si lo hago porque no sé si hay interacción con el material de la cubierta de la mesa que es un material parecido al del globo estas mesas aunque son de madera tienen una cubierta blanca que no es madera entonces lo que voy a hacer es que voy a tirar la mesa de la mesa me froto aquí esto voy a frotar también el globo estoy frotando lo segundo con la lama voy a verificar que finalmente ahí está se está moviendo el papel levemente lo está moviendo voy a frotar todavía un poco más y ahora voy a sostener el globo aquí la copa acá es importante hay viento que entra por la ventana nos voy a acercar y que sucede yo no estoy moviendo el globo me acerco la copa y que sucede la copa atrae al globo o el globo atrae a la copa mejor más que la masa de la copa es mucho mayor es más fácil que produzca yo recordando las leyes del movimiento que la masa mayor es más fácil que mueva a la masa menor pero en este caso es por la fuerza es más sucede inicialmente se empieza a a jalar sin tocarlo quiere decir que esa fuerza eléctrica actúa a distancia lo puedo confirmar con el globo rotado cuando lo acerco simplemente cuando lo acerco al papel lo acerco al papel y antes de tocarlo vean con el globo suelto ay ah conforme me acerco es más rápida la velocidad con la que lo jala el mayor incluso no es constante está como que acelerado digamos que se cae para arriba se cae hacia el globo es una fuerza que actúa a distancia y es una fuerza que en este caso ha sido de que hace que las cosas se peguen se junten se atraigan ahí está voy a bajar el globo este que le dije acá son más o menos de la misma masa los voy a cortar y ahora voy a hacer lo mismo que hice con la copa y un globo lo voy a hacer ahora con los globos es mi mano eso también me dice algo de mí mismo pero ¿qué sucede? ¿eh? en lugar de entender a un hice trato de juntarlo y no se juntan se odian se repelen aquí por supuesto por la masa es más por la masa de los globos la gravedad sigue actuando y tiende a juntarlo están oscilando como dos péndulos pero incluso están de lado si los separo vean la masa principal del globo que hace que quede en forma vertical y cuando lo acerco eso si lo ubico el nudito el ombligo del globo con el nudo con el ombligo del globo que sea estas partes más gruesas pero cuando los acerco tienden además tienden a pegarse en mí quiere decir que yo también soy un globo o sea globo con globo se repelen ah no entonces nos vamos a un globo ¿qué sucede? ¿si suena? ¿un poco? ¿por acá? entonces parece que me parece más albito que el globo pero lo que encontramos aquí es que son dos materiales iguales dos resinas iguales que cuando tiene esa cosa llamada electricidad estática tienden a separarse Franklin llegó a la conclusión de que hay dos tipos de electricidad la electricidad de lamba que es una resina o electricidad resinosa y la electricidad del litrio o litria así lo llamaban de hecho los electricistas antes de Franklin electricistas como Volta como eh Humphrey Davy como Galvani o sea había electricistas o estudiosos de la electricidad de estos fenómenos eh en todo el continente europeo e incluso en el continente americano ¿bien? entonces esta cultura eh crepo romana de tratar de averiguar qué son las cosas esa cultura dio origen a la filosofía los filosofos los que estudiaban este fenómeno se llamaban así mismo electricistas y eran los electricistas los que habían llegado a la conclusión de cada tipo de electricidad la resina y la vitria Franklin dijo a ver tratemos de explicarlo de una manera más simple yo lo que veo es que cuando tomo material vecino lo pronto y por cierto estos ladrillos ¿de qué están hechos? de arcillas que se hornean y en particular estos ladrillos largos y otros que se sienten en visitos que son brillosos brillantes tienen precisamente en la superficie un material vitrificado son arcillas vitrificadas son cerámicas las cerámicas son arcillas y se pueden vitrificar es decir se pueden formar materiales como el vidrio a través del calentamiento el horneado deben tener grandes cantidades de silicio de silicio como el elemento químico y se forman óxidos de silicio se forman silicatos que son por ejemplo los opuestos que dan lugar al vidrio los silicatos además de silicio tienen metales asociados por ejemplo el vidrio más común y corriente que conocemos principalmente fue formado por silicato de sodio silicato de sodio es muy importante el hecho es que cuando tenemos este material es más descargado que un cabello mío aquí está lo voy a separar aquí está voy a separar lo voy a traer y lo que veo es que cuando ustedes no lo ven yo veo si lo veo que se muere lo pueden hacer es más fácil que te trae muerto al cabello si es mucha la electricidad estática resino se lo acercamos al cabello entonces a esta electricidad resino también dijo llamemos llamémosla negativa y la representamos con el símbolo menos y a la vítrea la llamamos positiva y la representamos con el símbolo más y lo que concluyó en otros eléctricistas en este caso Cobron Cobron encontró que la fuerza eléctrica la fuerza eléctrica notamos ahorita algo importante que las fuerzas la fuerza eléctrica puede ser de dos tipos puede ser repulsiva y puede ser atractiva se puede provocar que las cosas que se han cargado que han tenido carga en electricidad estática resinosas se repelen entre sí si la carga o signo negativo si llamamos carga a esto se repelen si tienen ambas carga vítrea o positiva se repelen no lo puedo hacer con la copa porque la masa es muy grande y entonces espera más la fuerza de la vida pero si tuviera yo dos materiales vítreos de muy poca masa y los froto y trato de acercarlos voy a ver que hacen lo mismo que siempre tienen la repelación entonces olo llegó a la conclusión de que la la repulsiva se da cuando las electricidades o cargas son iguales si tenemos cargas negativas van a tener una fuerza repulsiva si tenemos cargas positivas van a tener una fuerza repulsiva el calcio ya lo vimos cuando teníamos una vitrea la copa y una resinosa el globo una por lo tanto una negativa y una positiva y vamos a tener un fenómeno de atracción la fuerza es jala es una fuerza atractiva una fuerza de atracción por otro lado también esta fuerza eléctrica esta fuerza eléctrica lo que yo digo actúa a la distancia no se le quede el contacto como en el caso de la transferencia del movimiento en la materia en las posiciones tiene que haber contacto para que se transfiera el movimiento aquí el movimiento se produce sin contacto parece magia pero no lo es es un fenómeno llamado fuerza eléctrica que actúa a la distancia sin que se toque la materia como que hubiera algo invisible algo que no podemos ver en lo que es es un medio invisible en el cual se mueven las cosas cuando tienen estas cargas eléctricas actúa a la distancia por lo tanto podríamos decir que es ver la magnitud de la fuerza eléctrica es inversamente proporcional a la distancia que separa las cosas eléctricas si la medimos si la medimos podemos hacer si tenemos un tengo que poner tiré de papel podría medir su masa entonces tiene una balanza bien y podría yo con un globo unido a un dinamómetro medir la fuerza que provoca el movimiento de la masa podría medirlo y cuando uno lo mide se da cuenta que la forma en la que actúa esta fuerza a la distancia es si lo pudiera yo graficar como cambia la fuerza eléctrica conforme cambia la distancia bien a distancias grandes a distancias grandes acá la fuerza es pequeña estaría por acá a distancias pequeñas la fuerza es grande estaría por acá alguien diría ah entonces es es inversa quiere decir que disminuye respecto a la distancia y alguien puede imaginar pues que podría poner en esta forma linea cuando uno lo mide lo que encuentra es que el cambio no es lineal sino que tiene esta forma es cuadrado la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia si fuera una fuerza de 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 uno una fuerza de uno imaginemos a una fuerza de una unidad a un metro como sea la magnitud de la fuerza a dos metros si la fuerza imaginemos nada más tratando valores un tanto habilitarios digamos hay que es aproximadamente proporcional a uno entre de cuadrada cuando de si de es igual a uno entonces la fuerza sería uno entre uno al cuadrado o sea uno la fuerza sería más tendría un pero si la distancia aumenta al doble si la distancia aumenta a dos unidades de dos metros por ejemplo ¿cómo será la fuerza? pues la fuerza será decías uno entre dos al cuadrado esto es igual a un cuarto la fuerza es la cuarta parte de la inicial cuando la distancia aumenta los dos si la fuerza que a distancia aumenta al triple ¿qué sucede con la fuerza? pues que la fuerza ahora es uno entre tres al cuadrado y es entonces de un noveno prácticamente la décima parte de la fuerza o sea a la depresión nada más uno dos tres metros la fuerza caído diez veces por eso es que cuando pongo una boca es más el brazo está bien no no se mueve nada cuando me acerco empiezo a moverlo cada vez lo tenemos bien lo acercamos a la fe y por supuesto cuando la distancia es extremadamente pequeña ¿cómo es la fuerza? extremadamente grande por eso es que cuando lo uno a la pared la fuerza es evidentemente mucho más grande que la fuerza grande sin embargo si lo separo a una pequeña distancia ¿qué sucede? hace que caiga si el globo está a un metro de la pared no va a haber nada que lo tenga es algo muy notable en la fuerza eléctrica que por cierto se comporta igual matemáticamente que la fuerza de la vida la describimos creo que cuando hablamos de mecánica de la cuarta ley de Newton F subíndice G es igual a la constante gravitacional determinada por Scamish que multiplica al producto de las masas entre el cuadrado de la distancia que separa a las masas en el espacio mientras que la fuerza electrostática así la representamos F subíndice E o fuerza electrostática esta es proporcional al producto de las cargas y si mientras más cargas haya mientras más material con signo negativo haya en uno y más material con signo negativo en el otro la fuerza será más grande pero será más grande conforme los objetos estén más cero lo vemos cuando enfocamos ambos globos intentamos vuelta el papel froto ambos globos y si están a una distancia grande pues no hay mayor influencia de uno sobre el otro pero conforme los voy acercando el más grande el más grande el más grande es que yo también tengo cargas elípticas que tendrían que ser positivas pero lo acerco y vean la repulsión aumenta mucho más conforme está más cero esto es cuando se trata de cargas elípticas iguales la fuerza repulsiva en esta forma cuando son cargas diferentes la fuerza es atractiva déjenme aportar una vez para que sea evidente ¿ven? ¿a qué distancia lo...? ahí está su plano de viento y su trampa pues esto es una rápida demostración de lo que son las cosas eléctricas y de alguna manera para esto están asociadas con la generación o la producción de luz esta curva que se forma cuando medimos la fuerza eléctrica y el efecto de la fuerza eléctrica sobre la materia es lo que nos da la idea de que esto podría estar citándonos una forma como de una superficie como un campo es por eso que y lo vamos a hablar más a detalle en la próxima sesión otro notable electricista posterior a todos ellos Colón a Franklin y ah me alzai bien ah Michael Faraday Faraday consiguió la el campo como el espacio en el cual se distribuye esta fuerza alrededor de las cosas que encargaron por eso tendría esa forma el problema es que Faraday era un hombre que no tuvo instrucciones colón fue autodidacta y desacordadamente no tuvo alguien que le ayudara a aprender matemáticas no contaba con suficientes herramientas con el conocimiento de suficientes herramientas de la matemática para poder representar esto de manera formal entonces Faraday era algo que concebía a través de su interpretación de las observaciones de este tipo de fenómenos pero esto ya el que podamos determinar la fuerza eléctrica a la distancia nos habla de un fenómeno de espacio y por lo tanto cabe el concepto de campo en este caso campo eléctrico campo eléctrico que es una fuerza que es capaz de mover las voces como fuerza que es capaz de provocar cambios este globo es capaz de verse atraído por la pared y a su vez este otro es capaz de atraerse el globo vamos a ver si lo puedo separar lo puedo separar no pues lo puedo ver así como que los objetos están a la altura y entonces exista una energía potencial gravitacional que es proporcional a la altura hay una esta fuerza es capaz de mover cosas ahí está bien como esta fuerza mueve a un objeto en este caso papel esta fuerza está provocando movimiento por lo tanto es está realizando trabajo como es una fuerza que es capaz de realizar trabajo entonces es energía esto es una energía eléctrica no es algo visible no lo vemos vemos el efecto entonces hay una energía potencial en la carga eléctrica estática que mientras más haya el poder de oro es mayor el del viento el deseo mientras más nos frote de alguna manera estoy aumentando la cantidad de cosas eléctricas negativas mientras más frote mientras más frote y mientras más frote entonces será mayor la fuerza de de recursión es más ahí se quedó adherido al pizarrón lo que me hace suponer que en el pizarrón hay cosas eléctricas positivas lo hago evidente con eléctrico entonces mientras más por ese eléctrica tenga voy a tener una altura una altura mayor eléctrica y por tanto el potencial va a ser mayor el potencial es proporcional a la cantidad de cargas eléctricas vamos a ver esto con más detalle en la próxima sesión por lo pronto agarramos que como que se vaya y ustedes también ya se pueden mirar nos vemos la próxima clase